Y llegó el gran momento, el momento que todos esperábamos. En realidad, para mí, siempre Ráfaga fue con él. Y cuando escuchábamos que llegaba a la otra dimensión, la gente decía Ráfaga. Así que el sello ya lo tenía en su nombre. Ariel Pucheta, que le damos la bienvenida. Y, por supuesto, a todo el grupo, a Ulises, a Richard, a toda la banda. Mauricio, que se suma también. Mauri también, se suma también. Mauri, es otro de los que se suman. Bien, y para, ayúdame con los nombres. Omar. Omar. Marcelo, el pollo. Y Juan Carlos, coco. Coco, muy bien. Así que ya está todo el grupo. Y esto que decía un poquito en la introducción, creo que vos también lo vivías. Sí, sí, me pasaba, me pasaba todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros con Ráfaga hemos hecho tantas cosas importantes que se marcó mucho y la gente me lo hace saber. Gente de, bueno, de 30, 40, que me dicen. Bueno, yo me crié con un poquito más también. Pero yo eran los que vienen y me dicen, yo cuando era chico, o sea, me matan, ya me matan. Pero... Aparte encima estás igual. Pero sí, bueno, todos estamos, todos zafamos. Por ahora zafamos. Mirá Richard. Mirá Richard. Richard, me acuerdo cuando fuimos al, fue al hospital Garrahan. Ah, Garrahan. Y cantaron y todo, digamos, en el traje azul. Estamos iguales. Estamos iguales. Oro. Hace formoles, ¿no? Están en formoles. Bueno, ¿y por qué esta vuelta? Es decir, estaba Rodrigo, ¿cómo fue cuando te convocaron? Digamos, contame la... Yo te voy a contar la parte mía. Bueno, yo estaba con mi banda. Que estaba muy bien. La otra dimensión, espectacular. Y yo en junio, más o menos, tomé la decisión de volver a ser solista. De dejar la banda, de empezar a reestructurarme de otra forma, de cosas que había dejado de hacer, empezar a hacerla. Eso es lo que me pasó al principio a mí. Bueno, hablé con mi socio y le dije, bueno, que necesitaba trabajar hasta diciembre y después el resto, bueno, ya el año que viene arrancaba solo. Bien. Esto pasa por mi lado. Después pasa por la parte de Ulises, que es el que me llama. Ulises. Bueno, la realidad de todos. El vocero, el vocero del grupo. El vocero. Aparte, Ulises, cuando está mi hija acá, porque los quería ver, le sacó la ficha por la otra, la de la cerveza, el tema de la cerveza, que lo vio, creo que de los... ¿Cuántos views tiene ese tema? Uy, tiene como 145 millones. Bueno, 140 son fijos en mí. No, en realidad, con todos los chicos, bueno, realmente no queríamos empezar con una nueva persona. Nos dejan todos, ¿eh? Sí, sí. Nos dejó a Agriela. Seremos tan malos, chicos. ¿Se vio tan malos? Sí. No, pero bueno, no queríamos realmente empezar de cero con una persona. Los cantantes son unos peligros. Menos gastar tiempo, dinero, para que después nos dejen. O sea, no, más vale malo conocido como él. Qué malo por conocer. Qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Bueno, nada, nada. Los chicos me dicen como yo. O sea, yo con Ariel siempre tuve una relación de amistad que él me ha invitado a su cumpleaños. Él ha venido a casa a comer una asada y demás. Hablando de cuando estaban separados. Sí, sí, sí. Y sin hablar de trabajo. Siempre nos juntábamos y nos hablaba de trabajo porque si no nos matábamos, nos teníamos que querer. Igual también tiene que ver con las etapas de cada uno. Él decidió hacer su carrera como solista, probó. Es decir, no quiere decir que se disuelva, pasa con fabuloso, calla, ponele para hacer una referencia. Es decir, cada uno tiene proyectos individuales y los quiere realizar. Entonces, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, entonces los chicos me dicen para que yo hable con él y me dicen, bueno, tratá de buscarle la vuelta, tratá de ser sutil. Claro. Tratá de ser sutil. Claro. Contacto. Porque después ya tenía tanto miedo. Por ahí tenían miedo ellos que yo diga, no, y viste, y quedar, sentirse mal porque yo le diga que no. Entonces, bueno, fue la sutileza de Ulises que le llamó por teléfono. Claro, porque me quedó como la responsabilidad. A ver si digo algo de más, me dice que no, y es como, sonet para todos, me matan. Bueno, entonces estuve pensando un montón de cosas que ni me acuerdo ahora para decirle. Y cuando lo llamé, empecé tipo, che Ari, mirá, y así arranqué. Le digo, se va el campo. Vení o no vení. Queremos que esté con nosotros. Y quedó un silencio pero total. Vení o no vení. Pero de verdad. Pará, por teléfono. Todo por teléfono. Por la verdad, si te cortaba. No, no, y ahí, ahí, ahí. Pará, ahora voy para el otro lado. Claro, y ahí, ahí, cuando me dice, no, mirá, pasa esto, yo te juro no tenía pensado porque yo siempre los vi a ellos, bueno, y los vi que les va bien, trabajan muy bien. Yo por mi lado también estaba tranquilo acá trabajando y no tenía pensado. Pero cuando me dice eso, quedó un silencio bastante largo porque me descolocó, realmente me descolocó. Chau, la sutileza, chau, todo. Claro, y me despertó algo lindo, interno. O sea, como decir, automáticamente dije, mirá, Uli, en un momento le dije, ya te digo que sí. Pero no sé, ahora después... Y ahí en el silencio le quedé yo. Claro, yo te digo que sí, porque me generó algo y me dice, no, bueno, aparte también, como yo estoy con Mauri también, me dice, no, también queremos que venga Mauri, qué sé yo. Bueno, nos fuimos a, lo paso a buscar a Mauri y también le digo, vamos en el auto, vamos a comer. Y sube y le digo, che, ¿sabés qué? Te digo para contarte algo. ¿Sabés qué? Me llamó Ulises, me llamaron los chicos, bla, 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 bla. Y le digo, y quieren que vuelva Rafa. No, en serio, qué bueno, me dice él. Y que vos también. Y el silencio, siempre el silencio. Porque claro, eso es lo lindo, que no se lo espera y despiertan cosas que quizás estaban guardadas y uno no lo sabía. En realidad, quizás tenía el deseo de volver, pero no estaba expuesto. O sea, cuando me dijo eso, automáticamente me surgió algo lindo. Y ahora, bueno, compartiendo esto en los lugares que estamos, bueno... Pará, y vos así, fuera del grupo, con la otra dimensión, ¿tarareabas el tema de la cerveza? Sí, yo le mandaba videos en los boliches, cantando la cerveza, le mandaba siempre a Ulises, a Omar, a alguno, le mandaba cantando la cerveza, pero joda, yo estoy jodiendo con el tema de ustedes. Claro, muy bien. Pero sí, sí, siempre hubo una relación. Inclusive con Rodrigo también hubo una relación. Claro, Rodrigo ahora desea hacer su carrera como solista, lo que a vos también te pasó. Lo que a vos también te pasó a mí, sí, sí. Bueno, pero esta vuelta, con muchas creces, porque yo si mal no recuerdo, ustedes rompieron las barreras, porque creo que fue el primer grupo tropical que empezó a ir al exterior. Y hoy son convocados en Las Vegas, en... No, en realidad, donde ellos siguieron trabajando mucho en el exterior, mucho en España, en la parte del norte, ¿no? Claro, ahí, Richard, Richard, ¿qué haces más? Estudia, Asturias, Galicia, Rumania, estuvimos también, o sea, tenemos lo que es el mercado europeo, ya está muy afianzado, y bueno, nada, o sea, cuando Rodrigo decide irse, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a usar el ancho que tenemos, volvé a Ariel, que mucha gente lo pedía, ¿no? Este reencuentro desde que vino Rodrigo siempre, o sea, como dijiste vos al principio, la imagen de Ariel marcó mucho y hasta el día de hoy. Yo creo que hasta cuando se presentaba con la otra dimensión, para que la gente le decían, vino Rafa. Claro, sí, sí, sí. Es más, yo iba a llevarlo, yo me pedían la cerveza, yo le digo, andá, pedí en el barra, ¿qué sé yo? ¡Ah, güey! Yo lo tengo. Está bien, muy bien. Ahora me la pueden pedir. Ahora sí, muy bien. Como se la vamos a pedir nosotros en un ratito nada más en este video recital. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Es decir, hoy es la presentación oficial a través de la pantalla de SM, como los primeros tiempos que han venido y nos han contado sus primeras canciones. ¿Y qué va a pasar este verano? Ya te sabés todas las letras nuevas del conjunto, ya se lanzan para toda la vida. Estoy en eso porque hay canciones, bueno, que ellos, bueno, yo le pregunté realmente cuáles son las canciones que más funcionan en el interior, porque yo no voy, no voy tanto, siempre trabajo mucho acá. Y bueno, aprendiéndome las canciones, bueno, la cerveza ya me la sé, me la sabía. Pero después aprendiendo algunas canciones también que a ellos les funciona muy bien, a la gente le gusta. Y bueno, después probarla conmigo, porque viste cómo es todo. A muchos no les gusta, no sé, quizás a alguno le va a gustar la cerveza cantada por mí, qué sé yo. Pero eso es cuestión de gusto. Pero traté siempre de respetar el estilo de cómo fue grabada. Después las canciones que vamos a hacer en vivo también van a tener algunas de las que dejamos de hacer, tanto ellos como yo. Después vamos a hacer las canciones nuevas, bueno, No te vayas, todas esas canciones que pegaron mucho también. Y bueno, vamos a ver cómo sale después. Pensando en lo que viene. Claro, en lo que más no importa. Tenemos ganas de ya entrar al estudio. Ah, sacar un odio para el año que viene. Y esa es la idea. Marzo, abril, la idea es esa. Pero bueno, estamos estudiando mucho el tema de la composición, ¿no? Porque bueno, nosotros tuvimos éxito con Ariel casi finales, principios, entre medio de los 90, finales. Y hoy, bueno, el público se renueva. Entonces, a ver qué fusionamos ahí y bueno, siempre pensando en el público. Claro, pasa que la gente te pide, no, háganlo viejo. Y después la gente, no, haga nuevo. Entonces, no sabe qué hacer. Bueno, vamos a hacer un poquito de todo. Pero bueno, Ulises, y la agenda, porque seguramente Rafa sigue siendo convocado para todo este verano. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, Ariel tiene compromisos hasta el fin de año por su parte. Claro, claro. Nosotros tenemos compromisos hasta el 23 de diciembre, ¿puede ser? Hasta el 23 de diciembre. Bien. Nos tomamos vacaciones, que todo el mundo se ríe porque si recién empieza... No, pero lo que pasa es que nosotros venimos viajando y viajando y viajando. Sí, sí, obvio. Nos tomamos vacaciones hasta el 15 de enero y el 18, creo, o el 20, ya arrancamos en Salta y Jujuy, pero ya 2018 con Ariel. O sea, ya me llevo una vieja. Así que vos no te tomás vacaciones. Yo estaba tranquilo. Estabas tranquilo, te quedás por acá. Hasta marzo, abril ya está todo cubierto, así que contentos por eso también. Bueno, encima te toca no tomarte vacaciones, laburar y después preparar el disco. No, no, yo me tomo las vacaciones que se toman ellos, porque es que voy a hacer algo. No, vos tenés que estudiar las letras. Claro, yo tengo que estudiar las letras esos 15 días. No te toques. Tenés que trabajar entonces. Sí, sí, sí. Vacaciones entre comillas. Bueno, los escuchamos, está el estudio lleno, chicos. Bien, bien. Hace un montón que no había tanta gente, así que lo lograron ustedes, esta vuelta valió la pena. ¿Y qué les parece? Está todo preparado ahí en el control, porque acá los chicos también están. Es primicia, esto es primicia. Es primicia. Primicia. En exclusiva, un mini recital. Qué pinta, queridos, siempre. Estrenando esto. Todos, todos siempre piquitucones. Omar se hizo cargo de ir a buscarla de matices y traerlas todas para acá. ¿En serio? ¿Es que hoy la están estrenando? Hoy estamos estrenando. Estamos de estreno, somos el canal que damos suerte y ahora los vamos a disfrutar en vivo. Así que con ustedes, no sé a qué cámara, Ariego ya está, Canchero. A cualquiera. ¡Rápaga! ¡Rápaga! Si no te que no me quieres, y yo me dedico al alcohol. ¡Rápaga! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme. ¿Por qué? Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¿Por qué vos, se nota que no me querés? Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Seguimos con las formas Y yo te olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Tranquilina Yo te quería Tranquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 No te olvidabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías y yo te creía Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras Bueno, yo quería más Pero ¿cuánto los vamos a poder escuchar juntos entonces? Bueno, como decía Oli Alrededor del 18 de enero Ya arrancamos con las giras Pero bueno, en Buenos Aires Creo que reciben para presentar el disco Estaremos seguramente Así que en marzo, abril Claro, cuando se vuelven todos de vacaciones Están todos más relajados Ah, mirá, ahora sí los voy a ver a Rafa Muy bien Esperá ¿Qué te quería consultar? Ay, se me fue la cabeza Ah, sí, las redes ¿Ahora cómo los ubicamos? Ahora es, bueno, de Omarcito Grupo Rafa Oficial En todas las redes Instagram y Facebook Muy bien Y próximamente se me viene el Twitter Sí Se me viene el Twitter nuevo El Twitter nuevo Porque yo tengo Twitter Una vez que me voy a ver No, sí, bueno Vamos a hacer por vos No llegué a ver lo demás No llegué a ver lo demás Bueno, ¿y qué más son? Ah, y mañana se estrena oficialmente el video Exactamente Mañana se estrena Así que bueno, estamos felices y ansiosos Porque en realidad ¿De cuál tema? No lo vimos De la cerveza Ah, de la cerveza la nueva versión Con vos La nueva versión Bien, ¿y dónde lo grabaron? También en la nueva cerveza Hemos grabado No, en realidad hicimos un video del regreso Ajá Que también después lo van a poder ver Ya está, ya lo tienen Ya está Es un traje cómico, sí, de verdad Fue algo como que, bueno Nosotros éramos Hacíamos doble o triple papel Hacíamos, porque Éramos villanos Ahí está Ahí se ve, ¿no es? Mirá Richard Como que cada uno Cada uno tenía Esos objetos, ¿cómo los mantén? Los tenés bárbaros Sí, claro, la Richard no No se nalaba Claro ¿Ves que cada uno? Mirá los bonitos Actuamos Esa de ráfaga, de todo Están se locos Ay, como que no queríamos Esa de ráfaga Están se locos Están los malos Están los malos Están los malos Estoy recalzados Ellos eran albañiles Parezco mi tía, ¿viste? No, 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 no Y como que cada uno estaba Claro Estudiado 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 Laborando en realidad Trabajando, de verdad Trabajando, de verdad Ulises era amo de casa Mirá, raya el piso Ulises, vos Yo veo cara de que haces cosas Me encanta Me encanta, me encanta Cocina, cocina rica Yo la llamo para raya Obvio raya el queso Me creerá la manito Mirá Omar, mirá Ay, muy buena Mirá, mirá Muchachos, si Ariel llega a la ciudad Vamos a estar complicados ¿Qué? ¿Soy la de... ¿Me quedás? Venga, aparezco yo en la ciudad Mira, aparezco yo en la ciudad Pero porque no ¿Cómo, el Ramón? No, el Ramón No, no puede ser El Ramón El Ruso Escuchá, ahí era Batman Llegua No, no, la Baty señal La Baty señal Para los quineleos Salió ese número El día que se estrenó El video 7,40 El día que se estrenó El día que se estrenó Salió ese número No marqué nada O sea, hice así Mirá lo que decía Y para lo que decían Ahí pareces el conde de Montecristo Había visto muchas críticas, no, pero volvieron con la ropa antigua No, no, en realidad lo hicimos para el regreso Acá tenemos la ropa nuda Esto entonces a través de YouTube Y las redes están a la vuelta del regreso Pero lo que vamos a estrenar mañana Es el video de la cerveza De la cerveza completito, grabó acá en Buenos Aires Sí, sí, grababa en Buenos Aires Acá en diferentes locaciones Muy bien, así que mañana seguramente Lo vamos a estar mostrando en nuestra pantalla Así que muchísimas gracias por elegirnos Estamos preparados para todo Bueno, bienvenidos nuevamente a todos Al Ráfaga que yo conozco Al que siempre conocí Y que para mí siempre va a ser el mismo Bueno, nos despedimos de este ratito Junto con Ráfaga porque tenemos que continuar Con mucho más de nuestra programación Gracias a todos